Hola chicos que tal muy buenos días como lo están pasando mi gente el día de hoy venimos con un nuevo video en el cual vamos a ir completando los videos que no hacen falta del gameplay de las cartas de equipamiento que hemos ido armando Y el día de hoy vamos a venir con el equipo de Johnny Casa Demonios, Operaciones Especiales de Scorpion y Dios Antiguo Kenshi que es el equipo que habíamos armado y no he hecho el gameplay Después el próximo video vamos a hacer el gameplay de los subseros que subí el día de ayer Después iremos con un video de Kotal Kahn que nos pidieron, después con uno de los Scorpions y después iremos con uno que me dijeron que me retaron a jugar con los Kanos A ver si ganaba una batalla de 7, entonces este más o menos va a ser el orden en cual vamos a ir subiendo videos Si, si, ahí se va a ser el orden Y recuerden chicos que el día de hoy vamos a estar con la publicación activa Bueno probablemente la publicación la haga un poco tarde como tipo 2 de la tarde Recuerden que tiene una duración así que las personas que no dejen sus cuentas no se estarán quejando Bueno vamos a iniciar chicos, recuerden que el árbol de talentos y las cartas de equipamiento son las mismas que hicimos en el video anterior Lo que vamos a hacer ahora es comprobar que tal funcionan las cartas obviamente Lo tenemos atrapado a Kenshi, lo cual es muy bueno La verdad le vamos a dar maduro con Joni porque ustedes saben que Joni como tiene el martillo de la ira Obviamente uno de los personajes más fuertes de aquí Vamos a lanzar el segundo poder ya Para tratar de atraparlo Bueno Lo matamos de uno Pensé que se le iba a activar el escudo rojo y dije tan segura Si se le activa el escudo rojo al menos lo atrapamos y no se nos escapa Este personaje tiene a dos Raiden y un Kenshi No creo que sea tan efectiva esa combinación Bueno al parecer no Ahí lo que hace es cambiar Nos pega un poquito Lo atrapamos Segundo poder y está muerto Dale y está muerto Eso era lo que quería evitar hace rato con el Kenshi Ya, ya Ya te calmaste, te calmaste Eso sí nos hizo un poco de daño Quiero ver si se activa la carta de escudo roto No, no se activa Y eso que causa aturdimiento, no sé por qué no se activó Vamos a tratar de lanzarlo así varias veces para ver si se nos activa la carta de aturdimiento Aunque creo que no le puse con... Con este equipo si le pusimos Creo que no Creo que no le pusimos, ¿verdad? Sí, porque no me acordé que el Scorpion se hace aturdimiento y creo que no le pusimos Esa carta le pueden alternar en el árbol de talento Recuerden que es en apoyo la primera columna La última carta Esa es la que da el aturdimiento por... Perdón, escudos rotos por aturdimiento Si ustedes desean le pueden cambiar obviamente y ponerle esa carta No me acordé que el primer ataque de Scorpion daba aturdimiento Pero bueno Vamos a seguir hasta el momento Fácil, no tenemos problemas, ¿eh? Hay que ver cómo se va desarrollando en el resto de batallas No entiendo que no es que sea tan difícil Como pueden observar, este, el Scorpion No le mete, no le mete tanto daño al... A este Scorpion Al ejendo del demonio Pero Johnny le mete hartísimo daño Y bueno, obviamente ya saben por qué No debí lanzar el segundo poder estando con la defensa alta Porque puede pasar eso Puede pasar eso Maldita sea Desactívate, quiero matarte Mierda, se me escapó Joder, tío Ya teniéndola ahí, ya teniéndola ahí para matarlo Y tratar de lanzarle el... Y matarlo para que nos dé una barrita más de poder Y ni pasan estas cosas Maldita sea Nos envenena Y nos jodió la curación Qué de mierda la pinche Débora Se recuerda que les dije que esto es una... Cagada cuando tienes... Cuando juegas contra alguien que envenena Es mortal para los... Para los que lanzan curación Está muerto Esta vez sí nos logramos defender Y esto era lo que quería hacer desde el principio Y no me dejó Pero bueno No duró tanto No duró tanto el... El... El efecto de... De atrapar Muchas veces hay personas que se ponen en el árbol de talento en apoyo Creo que es la carta de... De que da 30 segundos menos de... De duración de los... De las... De los efectos en el tiempo Algo así creo que dice la carta Se activan eso Y obviamente el... El efecto en el tiempo Como atrapar Quemaduras Sangrado Envenenado Todo eso dura menos tiempo entonces Es... Puede ser que haya sido eso Puede ser que haya sido eso Como puede que no A veces el juego es medio loco Pero hasta el momento Vamos bien Y... Hice un cambio pésimo ahí Y... Casi mata a uno Pero lo bueno es que tenemos al escorte Con operaciones especiales Pero vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Esta tipa A ver si se la activa No se la activó Y ahora lo que quería hacer Pues obviamente Tratar de activar el escudo Roto para romper esos escudos Y tampoco se activó Quiere miedo Pero bueno Lo atrapamos a este Y así se la activa el escudo rojo Que no se la activó Está muerto Ojalá que no se la active Y que para matarla Y que nos dé una barrita Por eso Ups 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 Este ni siquiera Le he roto el escudo Vamos a rompérselo Para Otro poquito Otro poquito Una defensa Pego 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 Y Segundo poder Tata 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 Listo Está Super que fácil Miren ahorita prácticamente No mirieron Casi no mirieron mucho Solo al Kenshi Y Y está ganado Creo que la El cambiar El personaje así De manera rápida Y obviamente Defenderse Evitas bastante El El que te va J R O C 9 9 0 0 Vamos a ver que tal Este equipito Ahorita tenemos Vamos a luchar contra el 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 Quanchi Iba a decir Kenji Vamos a luchar contra el Quanchi Vamos a ver que tal Se Se da esta batallita No creo que sea difícil Lo malo es que Ahí está el Scorpion Operaciones En especiales Del otro lado Bueno No está malo Sino que ahorita Lo que vamos a hacer Es Traerlo a él Wow De seguro muere Y ahora lo que vamos a hacer Es provocar que el Scorpion Ingresa Como vieron ahorita Vamos a cambiar Le drenamos un poco el poder Y Este es el difícil Le lanzamos el segundo poder Si no muere Cambiamos a Kenji Y le drenamos Listo Ahí se murió Ahora nos vamos a aguantar Un rato Vamos a cambiar Al otro Kenji Perdón A Johnny ¿Dónde cambié Kenji? A Johnny No 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 le naces Uy Que bien que el escudo Lo de eso Se activó Vamos a quitarle El peón o Johnny Que ahora sea yo Vale Enmenazar la moneda Me van a pegar Me van a pegar Me van a pegar Dudo Cara Johnny Cara Vamos con Johnny Y eso si es que resiste El daño De Johnny No me acordé Que Johnny Tiene altísimo daño Ojalá que resista Resista Mijo Resista Wow Cuanto reflejo De daño Por ataques básicos Eh Ah la mierda Ya murió De las curas Me dejé pegar Con Kenji Lo hubiera matado Con Kenji Que reflejo De daño Por ataques básicos Bestial eh Debe tener Si no tienen La carta de equipamiento Que refleja daño Por ataques básicos Como Creo que la de Es la carta De La máscara de Hockey Debe tener esa carta Debe tener La máscara de Hockey Y aparte debe tener En el árbol de talento Pero la máscara de Hockey Si es Que esa parte De reflejar daño Por ataques básicos Está entre corchetes Con el nombre de Jason Sería raro Ahora la voy a chequear No me voy a quedar Con esa pica Que bien Lo atrapamos Y ahora vamos a hacer Lo mismito Bueno vamos a pegar Un poquito más Vamos a Darlo ahora con Johnny Lo vamos a matar Para provocar Que ingrese El Scorpion Y Matar al Scorpion Y así nos ahorramos Un Un montón de Vamos a ver Si es que lo atrapo Por drenado Ahora tapé A la mierda Me olvidé del fuego Y cobertura De ese tipo Esperemos de que muera No murió Lanza Ya no lanzaste El segundo poder Tío Mierda Mierda Está muerto Mierda No queremos que nos lance El segundo poder Este tipo Por bien Oh Maldita sea La resistencia A los A los Perjuicios Quiere que rever Nos jodimos Nos jodimos Ahora estamos jodidos Solo es vomit Vamos a lanzar El primer Tiene La carta De él El Chirrai Ryu Pero bueno Eso no es problema Para mí Uy Ahora si mueres Si no se te activa El escudo Estás muerto A la mierda Es que era Era obvio Mis amigos Que se iba a quitar El escudo Uy Este estúpido Me sirvió En bandeja de plata Para Para Raiden Pero Raiden No me la hizo Tiene poder Hay unos Secretos O trucos Que les voy a enseñar Sobre Este juego Lo cual Creo que le serviría Muchísimo Yo creo Que les serviría Muchísimo Así que Pueden dejar En la caja De comentarios Si es que desean Que les enseñe El video En donde Les enseñe Algunos truquitos Que he aprendido He aprendido En batallas Para poder Eh Como se diría Para poder Como se llama Anticiparte Al cambio De jugador A cuando el jugador Ya se va a cambiar A cuando va a cambiar Un nuevo jugador Como hacen El intercambio Más o menos Porque no sé Exacto Del cambio Entre jugadores Del equipo enemigo Obviamente Porque eso Sirve bastantísimo Por el momento Que estás luchando Y estás entre las cosas De un miércoles Va a entrar Milena O va a entrar el otro Va a entrar este O va a entrar el otro No sabes quien va a entrar Entonces Te puede servir un poco Porque a mi Me sirve Me sirve bastante Te puedo enseñar eso Si es que deseas Solo tienes que decirme En la caja de comentarios Y hago un video De los truquitos ocultos En Mortal Kombat Bueno Claro que no son Grandes cosas Pero Te puede ayudar Bastante Ahora si Entró el Scorpion Primero Eso es lo malo De meter el Scorpion Si ven Está el Scorpion Primero Entonces Ahora lo mato Y pierden Un gran sostén En el equipo Ay No se queda atrapado No jodas Ahora te drena la vida Si ven lo que hace La resistencia A los perjuicios Eso es lo que hace La resistencia A los perjuicios Que no le doy Dios Santa me cabrera Cuando coge Y lanza sus habilidades Al aire En serio Todavía lanzo La habilidad Desde lejos Para que se acerque Hacia el enemigo Y le pegue Y no le da No es que El tipo No le puedo lanzar Habilidades Porque no quiero Que me refleje daño Ay tío Estás muerto No me habéis Dicho nada Vamos a lanzar El segundo Poder ¿Será que lo mata? No Sería mucha Sería mucha belleza Habilita matar a Ken Lanza No Bueno Gracias Esto también Para que sepan Cuando un luchador Va a lanzar El segundo poder Y cuando va a preferir Lanzar El primer poder Que también es Muy bueno Mata Una mierda Te voy a lanzar El tercer poder Ya hace rato He querido lanzar El tercer poder De Johnny Ni siquiera Te lo va a lanzar Podríamos Si es que no Muere Que si murió Una mierda Quería acumular El tercer poder De Si no moría Quería matarlo Con Kenshi Para acumular El tercer poder Y poder pegarle Al escorpión Con el escorpión A ver si se podía A ver que tanto daño Metía el tercer poder Y si es que moría Y si no se nos activaba Ese escuito rojo De los huevos Pero murió Y bueno Vamos creo que ya Vamos a la Séptima batalla Muy bien Séptima batalla Tenemos cartas normales En los huevos En el equipo enemigo No tenemos Raiden Con 169 De acá Vamos aquí A ver algo Ah chicos Serios Y me olvidaba De decirles En la carta de equipamiento De escorpión Yo le había puesto El guante de poder Pero esta vez Le cambié A la armadura sauriana Claro que el guante de poder También sirve Solo que Esta vez Le cambié A la armadura sauriana Para probarlo O sea Máxima Se refleja El daño Por ataques básicos Pero que bestia Como reflejaba Daño Por ataque básico Ese tipo Está flipando Bueno Claro que En el arrobo De talentos También hay una carta De En donde te refleja El daño Por El daño De los ataques básicos Al Bloquear Porque también hay Poder 1 Poder 2 Bueno Poder 3 Obviamente No puedes reflejar Vamos a matar A esta tipa ¿Por qué? Pues porque No quiero que me esté Jodiendo Con el envelenado Más tarde Si se pueden dar cuenta De que El cambio Que hago más Es con Scorpion Y con Y con Johnny Y obviamente Eso se debe A que A que Johnny Entre Johnny Y Scorpion Al cambiar Van a drenar Poder Porque la carta Porque Scorpion Da eso Que los Equipos de operaciones Especiales En el momento Que ingresan Drenan poder Ya deja Deja ser Trachistosa Deja ser Trachistosa Porque eso No me gusta Ahora Cambiamos acá Con Johnny La atrapamos Le lanzamos El segundo Poder Para Reatraparla Ahora le pegamos Por abusiva Por no cortarse Las uñas Y venir aquí A ruñar Y listo Creo que esta ha sido La batalla Más corta De todos Y ganamos Este equipo Realmente Es muy fuerte En el sentido De que tienes Tienes A ver Uno Dos Tres Cuatro Y más La carta De Blaze Tiene cinco Maneras De drenar poder Kenji Dios Antiguo Con su primer Poder Drena Johnny Con su primer Poder Drena Scorpio Al ingresar Drena Johnny Al ingresar Drena La carta De Blaze Drena Cinco Maneras De drenar Poder Obviamente En la carta De equipamiento Por eso le pusimos El de atrapar Y si el de atrapar No funciona Con el drenado De poder Tenemos a Johnny Que atrapa Con el segundo Poder Aparte El segundo Poder Es una bestia De ahí Tenemos a Kenji Que al matar A enemigos Nos va a dar Una barra De poder Scorpion Que nos va a salvar A todos Y aparte De eso Tiene curación En su segundo Poder Entonces Chicos Este de aquí Prácticamente Es un equipo Que sería un poco Difícil perder Solo perdería Si es que no haces Una combinación O sea No haces un cambio Como hice en la segunda batalla No haces un buen cambio Solo ahí creo que perderías Porque vieron que me enfrenté A Raiden Milena Aaron Black Bueno Me enfrenté también Contra la Débora Que la pusieron de primero Y obviamente No le iba a dejar escapar Y Se vio bien No tuve dificultades Más que en la segunda batalla Creo que fue En donde El personaje En donde El personaje Me 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 drenó No se registró La batalla Ah no Ahí está Creo que es No se No se le drenó El poder Si tiene la máscara De hockey No se le drenó El poder Por O sea No se atrapó Creo que fue Solo Ahí Y obviamente Perdí en el segundo Porque hice mal O sea No perdí Sino que casi Pierdo A los luchadores Por no hacer bien Los cambios Entonces Solo esa parte Y de ahí chicos Este equipo está Super que bien Para que Muy buena combinación Y de aquí Vendremos con el próximo La próxima batallita En el cual Ya tengo Hasta los Ya están los equipos Armados Como les voy a enseñar Que son Obviamente Sigue el video De los subseros Sigue el video De los subseros Que está aquí Y después Iremos con el De los Cotacamp Que está acá Después Con el De Scorpion Y Al último Con el reto Que me hicieron Bueno mis amigos Me despido Y esto será Hasta la próxima Recuerden que Más tarde hago La publicación Así que Muy atentos Muy atentos Nos vemos chicos Bye bye